Juan Vázquez, Librado Cuatlar, Filemón y Antel Monteles. Saludos para los que apoyaron para la celebración de este gran evento. Gracias. Comisión 2014. Marcelo Ténez, Gonzalo Tocimani, Armando Castillo, Sergio Castillo, Isidoro Sánchez, Julio Ramírez, Roberto Rojas, Marino Ténez, Gabriel Tello. Bueno, ellos son de la comisión 2014, saludos para los que entran, para los que salen, para todos ustedes. ¿Qué pasó, no, padre? Saluditos. ¿Está pagado? ¿Está pagado? Eh, mantenga. Un saludo para Happy, Happy Joaquín, el brujo de amor. Órale, gracias, carnal. Ahí está tu teléfono. ¿Quién queda en el disco? ¿Quién no le tocó un disco? ¿O ya se la peló? Sí, sí, sí. Bueno, señoras y señoras, esto es para los que no. Pero sí, gracias, señor. Esta canción la quiero dedicar con mucho cariño para una gran amiga, una gran persona, una gran mujer. Hoy cumpleaños. Ayuda, Flor. Usted con esta rola con mucho cariño. Es su cumpleaños, doña Flor, de parte de Julián. Hoy es un saludo de cumpleaños de Ana Flor. Busco, busco tu amor porque tengo mucho cariño. País, señor. ¡Vaya, Flor! El Perú para México. Y en esa noche empieza a Francisco, ¡cuapa! ¡Gobio Morán Santosa! ¿El señor? Un poquito más de tu amor, me quiero estar contigo, haber estado una verdad, como la noche que te ha conocido. Un poquito más de tu amor, me quiero estar contigo, haber estado una verdad, como la noche que te ha conocido. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Por favor, me quiero estar contigo, haber estado con mucho cariño. No me olvide, no soy padre o me llamo No me llamo el corazón ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Busca su amor en una flor Un pasito de amor en su corazón Para la joya flor ¡Muy bien! 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 Un poquito más de tu amor Que se va a estar contigo Agradecate una vez más Como la noche que te conocí Un poquito más de tu amor Que se va a estar contigo Agradecate una vez más Como la noche que te conocí Como la noche que te agradecí Un poquito más sueldo Con tu cariño me pedido, por tu cual me ilusión, te preciente mi corazón. ¡Vamos, vamos! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Mira que mucho amor! Con tu cariño me pedido, por tu cual me ilusión, te preciente mi corazón. Con tu cariño me pedido, por tu cual me ilusión, te preciente mi corazón. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! ¡Muchas amores! Ya se cansaron. ¿Ya se cansaron? Los que están parados porque no bailan que onda con ustedes, en serio, hay que sacar caballeros. Dejen de estar jugando a Villar de Bolsillo. Inviten a las amiendas a bailar porque lo pasen bien sabroso. No desperdicien la música El ritmo y el sabor peruano Explícame cómo es este asunto Que acabo de decir Dejen de jugar pillar de bolsillo ¿Cómo es esa? Hacen así, mira Mira, dice el señor que te lo enseñan ¿Estás enfermo? Ya, ahí viene, no te preocupes Justamente, caes en el... Canijas, dos villanos Sí, sí, sí La canción que está con muchos logros Muchos éxitos La rola que llegó para quedarse siempre Ese clásico de clásicos ¿Ustedes la conocen? Díse así El éxito El señor Tony Morales Sofresa Rincón de Nueva Ahí, ahí Ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas chocos, buena Mayra, buena Lupita. Buenas chocos, buena Mayra, buena Lupita. Buenas chocos, buena Mayra, buena Mayra. Vámonos, vámonos, vámonos Por favor, para ti Guado en la calle Siempre te veo un fin de enfermera Toma de blanco, yo toco mi vida Siempre mando por un beso tuyo No sé qué hacer Hay que cuidar, tiene que amore Saber que tú eres lo que quiero Si toco mi vida Siempre mando por un beso tuyo No sé qué hacer ¡Vámonos! 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 Que la cámara no me haga sufrir Que la cámara no me haga llorar Por lo menos que darte el corazón Que la cámara no me haga sufrir Que la cámara no me haga sufrir Que la cámara no me haga llorar Puro por lo menos que darte el corazón Que la cámara no me haga sufrir Oye, que dice Cuando se vuelan Vamos a decir los señores y señores Amén